Caja de empotrar Simón 500 Cima. Siempre por delante, Simón innova en la nueva gama Simón 500 Cima. La gama de cajas de empotrar ofrece múltiples opciones que se adaptan a las diferentes necesidades del mercado. Cajetín de empotrar de 1, 2, 3, 4 y 6 módulos. Marco de 1, 2, 3, 4 y 6 módulos. Marco con tapa articulada, con llave opcional, para cajas de 3 y 4 módulos. Ampliador de profundidad para cajas de 3 y 4 módulos. Además, la gama ofrece los kits Simón 500 Cima que facilitan en una referencia todos los componentes necesarios ya cableados y montados listos para instalar. Innovación en el interior. La caja para instalación empotrada tiene una profundidad de 5,5 cm. Dispone de un mayor espacio interior para facilitar la distribución del cableado. Gracias a su superficie translúcida, permite visualizar el interior de la pared, mostrando la distribución de los tubos y del paso del cableado. Plantilla para obra. Presentaremos la caja girada sobre la pared y marcaremos con un lápiz o útil las muescas preparadas en el perímetro del cajetín. Nos ayudaremos de un nivel para que la caja quede correctamente nivelada. Plantilla para pladur. Con la caja girada, marcaremos los 4 puntos del perímetro del hueco que después taladraremos con la caladora. Desplazaremos la caja para trazar la línea superior, inferior y las laterales que unen los 4 puntos anteriores. Ahora ya podemos utilizar la caladora para troquelar el tabique de pladur. Varios accesos pretroquelados repartidos por todo el perímetro de la caja permiten cableados de diferentes diámetros, llegando a admitir incluso la entrada de los conectores de voz y datos ya crimpados. Las 4 garras metálicas situadas en sus extremos permiten una fijación óptima en paredes de obra o pladur. Para una correcta fijación de las garras en instalaciones en pared de obra, con la ayuda de un destornillador, haremos que las garras realicen un giro de 90 grados para dejarlas en la posición óptima para un buen agarre en yeso. En cambio, para instalaciones en paredes de pladur, seguiremos atornillando hasta que la garra haga tope y se fije al grosor de la plancha. Para una fijación adicional, podremos insertar silicona caliente en los orificios habilitados en sus laterales. La caja se suministra con un protector que preservará su interior de la entrada de yeso o pintura. Los orificios portabridas permiten fijar el cableado a la caja, evitando que al tirar desde el otro extremo del cable, éste pueda desembornarse. La caja se suministra con una placa separadora que permite aislar las interferencias que pueda generar un circuito eléctrico sobre los módulos de voz y datos. Además, ofrece la posibilidad de fijar con tornillos los bastidores a la caja para obtener una seguridad adicional frente a manipulaciones no deseadas. Simón 500 Cima. Siempre por delante.